¿Qué tal empresarios productores? Espero que estén de lo mejor. Yo me encuentro ahí en San Luis Potosí y vamos a hacer una aplicación de nutrición y de control para trips y preventiva para mosca blanca. ¿Qué es lo que vamos a aplicar el día de hoy? Vamos a aplicar nuestro 02845, altísimo en potasio, Hulkin, ya previamente pues ya los habíamos abierto. Este no lo abrieron, pero bueno. Recordándoles que siempre aunque sean productos orgánicos es indispensable usar equipo de seguridad. Vamos a aplicar un litro por tonel de nuestro 02845. Vamos a aplicar medio litro de siempre verde, que es un biofertilizante orgánico, ya con certificación OMRI. Vamos a aplicarle medio litro de nuestro nuevo insecticida Magno. Este es un insecticida repelente, buenísimo también, para trips. Pueden ver que es oleoso. 500 mililitros igual. Igual, 500 mililitros de nuestro nuevo insecticida, igual, Orión. 500 mililitrotes. Orión es un insecticida orgánico y tiene una función antialimentaria sistémica, en la cual afecta a los trips y afecta también a las moscas blancas. Entonces, esto nos da una protección orgánica de más de 7 días. Y pues bueno, no dañamos ni abejas, ni tampoco abejorros benéficos para la polinización. Ya que en este invernadero, pues ya la semana que entra, ya vamos a empezar a trabajar con estos amiguitos benéficos para que nos ayuden a polinizar, ya que pues bueno, las condiciones aquí climáticas son muy difíciles. Y pues bueno, tuvimos problemas de polinización en el primer y segundo racimo. El tercer racimo ya se pudo mejorar, pues ya por el vareo. Pero pues como vamos a ir a un ciclo largo, vamos a tratar de trabajar con estos amigos benéficos llamados abejorros. Así que ya no vamos a poder ocupar tampoco tantos productos químicos porque se morirían los abejorros, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es donde entra la agricultura orgánica, en donde entra la prevención y todo lo demás. Pues bueno, espero que les sirva esta aplicación. Vamos a trabajar sobre tamaños, vamos a trabajar sobre el estrés de la planta con el siempre verde y la protección contra estos áfidos que nos están molestando bastante. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México. AgriFor México, juntos somos la fuerza del campo de México.